¿Quién será este hombre tranquilo, sencillo como un sendero, valiente como ninguno? Bernardo te llamaremos. Solo Bernardo te llamas, hijo del campo y del pueblo, niño triste, roble solo, lámpara de chillán viejo. Pero la patria te llama y viene y se le ciega tu nombre, Bernardo y Inriquente. Como si fuera la bandera al viento de las batallas y en primavera. Al viento de las batallas y en primavera. Oh, Higgins nos enseñaste y nos sigues enseñando que patria sin libertad es pan pero pan amargo. De tierra damos la lucha, orgullo de los dineros, tu corazón encendido continuará continuará combatiendo pero la patria se llama y viene y se despega y se despega tu nombre Bernardo y Inriquente. Como si fuera la bandera al viento de las batallas y en primavera. al viento de las batallas y en primavera. ¡Crimavera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!